Hey gente, mis chupeticas de pollo, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Hoy es viernes, por allí vi una información de cosas nuevas que hay o que vienen supuestamente, titanes, robots, un poco donde vayan a piloto, piloto palades, bueno les voy a hacer un video sin me dar chance hablando de eso para que sepan. Hoy les voy a mostrar esta info, les había comentado algo súper genial, así que bueno, a mí me parece súper genial que el juego esté sacando mercancía oficial a la venta. Sí, ojo, esta es la primera vez, tengo entendido, va a durar dos días hoy y creo que mañana. Les voy a dejar toda la info en la descripción, el link para que vayas y si quieres comprar, yo sé que mucha gente acá en Latinoamérica lo que ha hecho es mandar a estampar la frenela. Y pues, si te gusta y tienes la posibilidad, te voy a dejar el link allí para que vayas, aunque sea a echarle un ojo allí. De verdad que no me sé los precios, creo que son 10 dólares o eran 11, algo así. Pero no sé si oficialmente son esos, ya que no he visto todavía la tienda, sí. Fíjense acá los modelos, bastante bonitos. A mí me enviaron un paquete con esto, no sé qué contiene, pero ya prevé UPS, sí. El tracking y llega la próxima semana. No me llegó de una vez. La que me gustó fue esta, uff, esta ciudad de la pena. Está súper bien, súper genial, sí. Me encantó. Y estas dos me gustan, pero ojalá que me hayan enviado esta. De verdad que esta me gusta mucho. Y esta segunda es la que más me gusta después, sí. Bueno gente, les voy a compartir un video bastante interesante. Me habían dicho el bendito Orochi. Este Orochi tiene dos Cracking Unit y una unidad Nitro. La unidad Nitro te da 15% más de velocidad y el Cracking Unit te da sigilo cuando lo maximizas hasta 5 segundos. Tiene el piloto legendario Ghost, que aumenta la cadencia de disparos de esos misiles. Y ya les voy a hablar porque los utilicé. Utilicé un hangar con distintos pilotos, distintos módulos pasivos. Ok, la mejor arma. Utilicé la Thunder, utilicé la Devastator, que es la Sónica. Utilicé la Ember y utilicé la Glorick. Que considero que son las armas más competitivas. Están las Creogénicas. Pero particularmente no me gustan las Creogénicas en este robot. Entonces, ¿cuál es la que más me gustó? Sin baja, sin baja ninguna. La Thunder es súper buena. Súper, súper buena. Letal, le hace un daño muy bueno a todos los enemigos. Y fue la que más me gustó. Sorprendentemente, es la más económica. Lo probé, por cierto, probé el Orochi en Ligas Bajas, Liga Diamante. En la cuenta de mi esposa. Y es una locura. De verdad que es muy bueno. Lo único malo es que es muy fácil de ser destruido. Muy, pero muy fácil. O sea, pestañeas y adiós. Te lo matan así, tú sabes. Súper violento. Entonces, como yo lo probé con todo. Te podría decir que la mejor combinación de módulos pasivos. La mejor. Sería. Colocarle dos unidades balanceadas y un lazo stand. Esa sería la mejor combinación. Si no son dos unidades balanceadas. La unidad balanceada te da más daño y más durabilidad. Si no es esa. Colocarle dos Heavy Armor Keep. ¿Qué sucede? Yo por allí vi un video que el Orochi a mil kilómetros por hora. Pero de verdad que no considero que haga falta. Al menos que juegues ofensiva de balizas. Obviamente. Pero a pesar de todo eso. Me parece que si juegas solo. Yo opino mucho, juego solo. Porque yo juego solo. Me gusta más con durabilidad. Este Orochi. Tiene tres Thermonuclear Reactor. Y tiene el piloto Adrián Cho. Más daño. ¿Sí? Tiene también la habilidad esta que se llama Mecánico. Que se la active. A ver si en verdad es buena. Y de verdad que también me gustó esa habilidad. En este Orochi. Entonces yo me iría. Sin duda alguna. Por unidad balanceada. O Heavy Armor Keep 2. Y un Lace Stand. Si lo vas a utilizar así. Sin duda alguna. Tienes que utilizar. Reparación avanzada. El Fate Shift es muy bueno. Pero la reparación avanzada. Se recarga más rápido. Entonces. Unos segunditos de diferencia. Marcan un resultado distinto. Cuando te toca gente. Tú sabes. Chetada. La Thunder o la Glory. Las dos son buenas gente. Pero si no tienes ninguna. O las tienes. Pero no niveladas. Yo me voy con la Thunder. Sale mucho más económica subirla. Y vas a obtener muy buenos resultados. Las dos son buenas. Ojo. Pero me voy con la Thunder. Porque es mucho más económica. Esta. Si tú ves que hace más daño que la Thunder. Porque lo hace. Es porque tiene Adrián Chon. Tiene más daño. Con Trestor. Termonuclear Reactor. Entonces. Va a hacer más daño. Obviamente que si la. La tienes. O sea. Tienes todos esos módulos. Y tienes la Glory. Me quedaría con la Glory. Porque hace un muy buen daño. Pero si no. Ya sabes. Si estás en ligas bajas. Y tienes un Orochi. Quédate con la Thunder. Que es. Muy pero muy buena. Y muy letal. Todos los Orochi que utilice. Tienen la skill legendaria. Que te da 5% más. De durabilidad. Ahora la Ember. La Ember. Sería mi segunda opción. Más fuerte. La que mejor desempeño tiene. Con casi toda la meta actual. Si te consigues Tiffon. Esta te sirve. Si te consigues Fenrir. Te sirve. Si te consigues Shell. También te sirve. Si. El problema con la Thunder. Y la Glory. Es que no son tan efectivas. Al principio. Contra el Shell. Y el Fenrir. Entonces. La Ember. Tiene ese aspecto positivo. De todas formas. Como ya te dije. La Thunder. Número 1. Y la 2. Sería la Ember. Según mis gustos. Y bueno. También. Probe las Sonicas. En este video. Pero probé las Sonicas. Y también. Funcionan muy. Pero muy bien. Haces un muy buen daño. Yo diría. Que el problema es. Que. Las Sonicas. Son muy buenas. Pero si no las tienes. Niveladas. Te diría. Ve por la Thunder. Si. Ve por la Thunder. Que es lo más barato. Y lo más efectivo. Que probé. Con los benditos. Orochi. Estoy subiendo. Otro video. Por cierto. Al canal. Al otro canal. Con más Orochis. Para que vean. Unas que perdí. Contra gente. También buena. En este. En este. Atalla. Hay gente buena. Ese clan. Es. Es bueno. Ese clan. Hit. Ojea. También es bueno. Y bueno. Para que ustedes vean. Como. Se desenvuelve. Ahora. Me encanta. A mí el Orochi. De verdad. Que. Es bueno. Es divertido. En ligas bajas. Es demasiado bueno. Pero. De verdad. Que. Dudo mucho. Yo. En lo particular. Tener un Orochi. En mi hangar. Ya que. No lo veo tan competitivo. Al menos. Que vaya a jugar. Y. Ofensiva de balizas. De verdad. Que en ofensiva de balizas. Es que lo veo bastante competitivo. De todas formas. Lo voy a seguir probando. A ver si me termina de convencer. A mí. Según mi estilo de juego. Si. Yo no soy mucho. De velocidad. Y esas cosas. Eh. Me gustaría más. El Phantom. ¿Por qué me gusta más el Phantom? O sea. Para ser sinceros. Porque es que aguanta. Demasiado. Demasiado. Aguanta el Phantom. En cambio. El Shell. Se te acerca. Y. Así tengas sigilo. Con el Orochi. Y te vuelan pedazos. Entonces. Son cosas que. Tú tienes que ver. Si. O sea. El Orochi es nuevo. Es súper. Súper fino. Pero. Tienes altas probabilidades. De ser destruido. Yo lo tengo maximizado. Y me lo mataban. También. Bastante fácil. Entonces. Es cuestión de. De gusto. Si. Yo me quedaría con el Phantom. En cuestión de. De velocidad. Y durabilidad. Pero bueno. De verdad. Que el Orochi. Es demasiado veloz. Entonces. Si lo tuyo. Es ofensivo. De balizas. Sí que sí. El Orochi. Es tu. Elección. Bueno gente. Me voy despidiendo. No se te olvide. Que están. Estas franelas. Te voy a dejar. Un enlace. Allí. Para que vayas. Y las veas. Ahí está el resultado. Estuvo bastante bueno. Bastante parejo. Fíjense que el otro equipo. El amigo. Que se llama. Padre Poderoso. Hizo bastante. Bastante daño. Pero bueno. A la final. Tuvimos más control. De balizas. Que. En dominio. Es lo más importante. Bye bye gente. Se les quiere. Adiós. 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 Adiós.